Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, instruyó valorar condiciones médicas para el traslado casi inmediato a Estados Unidos de la mamá de Tadeo, el pequeño bebé que murió por el inserio criminal de un camión del transporte público. Noticias al momento. Noticias al momento. Yo creo que depende mucho de la evolución que vaya teniendo, de la disponibilidad que hay de espacios, presidente de los hospitales de Estados Unidos, que esperemos que eso no sea ya una limitante para que la señora pueda ser atalada en el momento que su salud así lo determine. Indicó que el siguiente paso será esperar la evolución de Elizabeth del injerto de piel que se le realizó. La operación que se está realizando era parte muy importante de su tratamiento. Esperemos que sea todo un éxito, que la señora salga bien estabilizada de la operación y que estemos en condiciones de poder continuar con el tratamiento que requiera, en donde lo requiera. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Por su parte, familiares de Elizabeth, la mamá de Tadeo, consideran que las condiciones de salud ya casi son viables para que pueda ser trasladada al hospital de Galveston, en Texas. Familiares de Elizabeth de la Rosa García, la mujer que resultó con quemaduras de consideración en el 92% de su cuerpo, luego de que integrantes de la delincuencia le prendieran fuego a un camión el pasado lunes 21 de mayo en los cruces de Periférico y Mariano Otero, en Zapopan, acudieron a la glorieta de los niños héroes para pedirle a las autoridades estatales que la envíen lo antes posible a un hospital de Galveston, Texas, para que reciba una mejor atención médica. La tía de Elizabeth, Noemí Herrera, dijo que el médico que está al pendiente de ella les comentó que su condición de salud es apta para poder ser trasladada. Queremos que se lleven a Elizabeth a Texas lo antes posible. Desde el lunes el doctor de cabecera le dijo a mi cuñada que Elizabeth ya estaba lista para viajar y eso es lo que queremos y lo que venemos aquí a exigir que se la lleven. Agregó que conforme pasan los días, Elizabeth responde de manera satisfactoria. De hecho ya escucha, mi cuñada ayer se metió con ella y que le dijo, hija si me escuchas, muévete, haz algo para yo saber que me estás escuchando. Movió los pies, sí, entonces ya sabemos que ella ya nos está escuchando. De hecho ayer le bajaron ya lo que le ponen para anestesiarla, le bajaron ayer ya poquito y que hoy ya mi cuñada ayer me habló en la noche y me dijo que hoy le bajaban otro poquito más. Respecto a los gastos hospitalarios, indicó que estos los ha cubierto en su totalidad el gobierno del estado. Hasta el momento pues han pagado todo lo del hospital, de eso no hay que quejarnos, han pagado todo, los gastos funerales del bebé también se pagaron, el gobierno los pagó, todo han pagado hasta ahorita. Añadió que a pesar de la mejoría de salud, aún no le han comentado nada sobre la muerte de su hijo Tadeo. Carl Luevanos, C7 Noticias. En tanto, la comunidad wirrarica reclama al gobierno de Nayarit la cancelación inmediata de un decreto con el que pretenden apoderarse de 12 localidades que corresponden a Jalisco. Líderes de la comunidad wirrarica de Jalisco acudieron al Congreso local y a Palacio de Gobierno para solicitarse respeten sus tierras y se evite que el estado de Nayarit allane sus terrenos. Dicen son de Jalisco y quieren seguir siendo jaliscienses. Para San Andrés Coambienta no hay ninguna consulta, nosotros tenemos claro quiénes son y qué formalidades tienen, no tienen ninguna, no tienen ninguna representación como para estar ante un congreso o en cualquier estado vecino. Entonces San Andrés Coambienta tiene claro su situación, ahorita lo que pedimos más bien al congreso o al gobierno del estado, no sé quién vaya a ser, y establezcamos los mecanismos adecuados de seguimiento para que esas localidades se sigan reconociendo como parte de San Andrés Coambienta como siempre lo han sido desde sus documentos oficiales y aparte de Jalisco como siempre hemos querido ser. Advierten que hay algunos disidentes en la comunidad que buscan dividir, pero el consenso de la mayoría es el mismo. Es una violación, es una transgresión completa a los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas. Creo que la postura de San Andrés Coambienta debe de mantenerse en ese sentido. Creo que la reunión que se llevó en Las Tapias, justamente en donde estuvo el diputado Salvador Caro, la gente de las localidades fue muy enfática al señalar que esa parte del territorio es de Jalisco y es de la comunidad de San Andrés Coambienta. El pasado 18 de abril el Congreso de Nayarit emitió un decreto en el que hace suyas 12 localidades de la comunidad guirránica. La federación ya atrajo el tema, la Secretaría de Gobernación busca frenar el decreto y el Congreso de la Unión analiza una reforma en la ley de división territorial que define al conflicto. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Y se capacitan a elementos municipales como estrategia de consolidación del sistema de justicia penal oral. El reto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado es modificar la percepción negativa que se tiene del sistema de justicia adversarial oral. Para esto se emprendió una campaña de capacitación a los primeros respondientes en caso de un ilícito, los policías, explicó el magistrado Ricardo Azuró Estevez. Este curso-taller lo iniciamos capacitando 105 elementos policíacos de Atotonil-Jolalto, Ocotlán, Poncitlán, Jamay y Zapotlán-El Rey. Y me da mucho gusto compartirles que a partir de la próxima semana impartiremos esta capacitación a 1.814 policías de Zapopan y 2.528 elementos policíacos de Guadalajara. Conversatorios con juzgadores, ministerios públicos, policías estatales y municipales buscan mejorar y perfeccionar la aplicación del sistema de justicia adversarial. Se realizan continuamente a instancias del Poder Judicial. Excerró el magistrado en su discurso de bienvenida en el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Justicia y Grupos Vulnerables. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y comparecieron ante legisladores 25 aspirantes a magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. La Comisión de Justicia en el Congreso de Jalisco inició las entrevistas a los 49 aspirantes a ocupar el cargo de magistrado en el Supremo Tribunal de Justicia. En la primera jornada comparecieron 25 candidatos de los que 12 son mujeres que dijeron impulsarán perspectivas de género de resultar electas. Yo aspiro mucho a ponderar la carrera judicial dentro del Poder Judicial. Yo sostengo mucho que la gente que llega o que va a llegar a ser magistrado debe ser una gente preparada, debe ser una gente congruente, debe ser una gente que se haya preparado en el ámbito jurisdiccional y haya recorrido la carrera judicial como lo establece en su constitución de la entidad. Las participantes advirtieron una necesidad apremiante de capacitación en derechos y garantías que ya están sustentadas en la jurisprudencia internacional. Y tenemos la injerencia constante, continua y cada vez más presente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en donde hay resoluciones que han sesgado ya, han hecho que México adopte pues grandes transformaciones en el ámbito de la justicia y bueno pues no se pueden obviar. La Suprema Corte de Justicia incluso ya a través de sus resoluciones está permeando todas estas características globales del derecho y nosotros pues debemos de apostar también porque tengamos una jurisprudencia, pena como se define, como debe de ser en el Estado de Jalisco. El Congreso de Jalisco podrá concluir las entrevistas, incluso elegir al mejor perfil, pero no podrá tomarsele protesta a toda vez que existe una controversia constitucional interpuesta desde el Poder Judicial para que el magistrado José Carlos Herrera Palacios permanezca en el cargo. Edor Daristeo Chávez, C7 Noticias. Y el Instituto de Transparencia amonestó al ex titular de Transparencia de Villa Corona por negarse a entregar información relacionada al gasto municipal. Por negarse a entregar información pública relacionada a gastos municipales, la ex titular del área de transparencia del municipio de Villa Corona, Carina Annalí Payares Rubalcaba, fue amonestada, informó la presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, Cintia Patricia Cantero Pacheco. No entregaron la información relativa a gastos discrecionales y viáticos por parte de los ediles de la actual administración, del 2015 al 2018. Con ese término lo solicitaron, gastos discrecionales y viáticos. Durante la más reciente sesión del ITEI, el Pleno del Instituto determinó que la Secretaría General de Gobierno tiene que entregarle a un ciudadano un informe específico relacionado al Consejo Estatal de Control y Confianza. Se le pide toda esta información relacionada con evaluación de control de confianza, especificando por cada institución estatal y municipal, cantidad de elementos evaluados, cantidad de elementos sin evaluar, cantidad de elementos con resultado aprobatorio, los que no fueron aprobatorios, los que no fueron aprobados y ya fueron cesados, sobre las evaluaciones que se les realizaron de las competencias básicas o profesionales. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Y buscan con un proyecto cultural crear conciencia sobre discriminación y violencia en zona metropolitana. De este tema informaremos al regresar de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento. Noticias al momento en esta tarde en el estudio nos acompaña Jorge Leal, Jorge Leal Ramírez, pero en la boleta aparecerá como Jorge Leal, candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el partido Nueva Alianza. Candidato, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muchísimo gusto saludarte. Pues gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Jorge Leal, un empresario del ramo de los negocios de anuncios espectaculares, también futbolista. ¿Y cómo decides entrar ahora a esta contienda en busca de un cargo de elección popular? Bueno, bajo la premisa, las siglas del partido Nueva Alianza, ¿no? Así es. Mira, este, me subo, yo creo que esto es por el hartazo que traemos todos los empresarios y toda la ciudadanía, ¿eh? La verdad que todos estamos hartos de lo que está pasando. Tenemos crisis económica y luego tenemos crisis política. Entonces yo dije, a ver, tenemos que trabajar y movernos la sociedad. No nos podemos quedar con los brazos cruzados. El día que todos nos activemos como sociedad, vamos a tener que, podemos cambiar este mundo y podemos cambiar esta sociedad. No es posible que sigan apareciendo los mismos candidatos que se brincan de diputado local a federal y siguen siendo los mismos que viven de la política. Yo no vivo de la política, que quede claro. Yo tengo mi negocio propio. Yo se los digo, no estoy buscando un empleo ni un sueldo. Lo que yo puedo ayudar a la sociedad, que así lo ha hecho de alguna manera, también tengo una asociación civil que se llama Corazones Leales. Y nos dedicamos a ayudar. Estoy en 100 por Jalisco, que somos 100 empresarios de Jalisco, que nos dedicamos a la labor social también. Estoy en el Parlamento Mexicano, a nivel nacional, somos una gran cantidad de empresarios que nos dedicamos a ayudar. Labor social. ¿Cómo es que llegó esta oportunidad de contender por un cargo de elección popular? ¿Tú buscaste esta nueva alianza o el partido te buscó a ti? No, déjame decirte que el partido fue el que me buscó a mí. Y eso me agrada, me agrada y me llena de satisfacción porque sé que participar como candidato es una gran responsabilidad. No es un juego. El representar a todos los zapopanos está complicado. Digo, por cómo se manejan y sobre todo se maneja que es un zapopan con mucha desigualdad. Hay mucha falta de equidad en todos zapopan. Entonces, es complicadísimo, pero es un gran reto. Y yo como empresario estoy acostumbrado a los retos, pero también a los resultados, como debe de ser. Así es, efectivamente. Jorge Leal también durante una parte de su vida se dedicó al fútbol de manera profesional. Te preguntaría, ¿ves alguna similitud entre el fútbol y la política? Vaya que sí, ¿eh? Por eso dejé el fútbol. No, pues si es cierto es casi, casi vas a dejar la política. No, lo que pasa es que el fútbol, pues yo empecé desde muy chavo, mi papá nos llevaba al paradero, entrené en académicos, tercera división, después nos fuimos al tapatío, el Choco Ponce me llevó al tapatío, después me jalan al bachilleres y aprovechando, yo estudiaba en la Universidad de Guadalajara y estaba en la Facultad de Ingeniería, pues me quedaba muy en corto lo que es el tecnológico. Entrenaba y estudiaba, entrenaba y estudiaba. Entonces, sale una buena oportunidad donde al Yuca Sánchez le dejan que juegue un partido, juegue un partido en primera división contra Monterrey y para mí fue lo mejor. Una gran experiencia, pero después tuve que, platicando con mi papá, me dijo muy claro, a ver hijo, el fútbol es de un rato, puede ser una lesión, tu carrera primero. A mí me faltaba un año por terminar mi carrera y dije, bueno, tienes razón mi padre, voy a dedicarle y echarle los kilos a mi carrera y soy ingeniero industrial, egresado de la Universidad de Guadalajara. Y te preguntaba si hay alguna similitud por eso de la guerra sucia y acá los faules, a la discreta que se cometen en el fútbol, ¿no? Así es, por eso es de que, mira, tapatío me salí, me salí porque en los vestidores llevé a mi primo Gabriel, no se ven que era mi primo, y en los vestidores escuché los rumores de que lo iban a golpear por debajo porque le había quitado el puesto al Chepo de la Torre. ¡Oh, imagínate! Y dije, no se vale, no se vale, no se vale, y hay mucha grilla interna, pero también debemos de entender que como equipo sumamos, ahí es donde nos falta a todos, ¿por qué no entendemos que como equipo podemos lograr más cosas y no grillarnos? Y eso es lo que se eximila a la política. En la política se debe sumar y no brillar, como mencionas. Aquí no importa el color, ni de la colonia que vengas, de dónde estás, ni qué posición, lo que importa es servir a la ciudadanía, es lo más importante. Jorge Leal, ¿cuál es tu propuesta que tienes para los habitantes de Zapopan, un municipio, como ya mencionaste, con mucha desigualdad, contrastes, y en este esquema, pues el tema de la seguridad o inseguridad es seguramente el número uno que te dice la gente, ¿no? ¿Cuál es tu propuesta en este tema? Así es, el tema, son cinco ejes, y el primer tema, y las colonias que he ido, que ya tenemos son 132 colonias que llevamos, o 37, y el primer tema me dicen seguridad. Entonces, parte de mis cinco ejes, el primer tema es seguridad, vamos a combatir la inseguridad. La otra, la equidad o la desigualdad, vamos a combatirla. Vamos a trabajar en las colonias más necesitadas, pero sin dejar de trabajar con las otras colonias donde los colonos participan y se organizan, tenemos que trabajar con ellos. Que luego nos van a decir, ¿por qué nomás a aquellos y a nosotros? No, no, vamos a trabajar con todos. El tercer punto sería educación, educación importantísimo. No tienes idea qué desagradables, yo visité en diciembre a través de mi asociación civil, porque yo no pensaba participar en esto, 15 escuelas de la parte norte de Zapopan, en las mesas, y llegué hasta Hacienda del Lazo, y llegué hasta San Esteban, y hasta el último pueblito o poblado que está pegado ahí hasta Isclavacán del río, que se llama Iscatán. No es posible que este tipo de escuela no tenga ni baños dignos, no tenga los cristales, las escuelas con un frillazo, y no se vale. Entonces vamos a meterle duro a las escuelas. Y sobre todo seguimos apoyando a los maestros que se preparan para que preparen a nuestros hijos. Es muy importante. Entonces quedamos, seguridad, la desigualdad, educación, deporte y cultura, muy importante. Es muy importante, importantísimo tener esas unidades deportivas, y además la gente, además Zapopan sabes que es de los que más tienen unidades deportivas de mejor calidad, y está el Comude, que se trabaja muy bien, y se aprovecha muy bien, y me agrada. Haga quien lo haga, pero que lo hagamos. Yo lo que siempre he dicho, son siempre propuestas de avanzar, no de atacar quién las hizo, quién no las hizo, y que yo tenía un porcentaje, y que yo les había apostado, y que yo primero... No, 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 que se haga, que fluya. Entonces deporte y cultura, es seguridad, equidad, desigualdad, educación, deporte y cultura, y emprendurismo, importante. Cómo generar empleo a los jóvenes, a los jóvenes que salen de la escuela, y el adulto mayor, resulta que el adulto mayor es de 45, 50 años, no encuentra empleo. Está complicado, voy a crear esos centros de oficio, y además de oficio de arte y cultura, para que de alguna manera se desarrolle la sociedad, donde puedan trabajar, donde se puedan agarrar un oficio. De hecho ya tengo gente que me dijo, yo con gusto, yo soy mecánico y le ayudo a preparar a los jóvenes. Aquel que quiera agarrar un oficio, porque a veces no pueden estudiar, se les complica, incluso para entrar a la escuela, se les complica muchísimo. Entonces, hay gente que me dijo, yo soy carpintero y también le puedo ayudar. Mucha gente dice, y no quiero un sueldo, gente adulta mayor, que estoy hablando que tienen entre 60, 65 años, con un buen oficio. Y lo que buscan es sentirse útiles todavía ellos para la sociedad. Así es, así es. Jorge Leal, mencionas uno del primer eje, el fundamental es combatir la inseguridad en el municipio de Zapopan. Te preguntaría, ¿de qué manera? ¿Cómo hacerle? Mira, si bien sabemos que tenemos un C5, que está perfecto, pero ¿cómo dar respuesta? Si no tenemos los elementos. No hay elementos, vamos a contratar más elementos, pero capacitados. Que tengan esa capacidad, bien profesionalizados en cuanto a que tengan una academia. Y que de esa academia salgan totalmente muy bien capacitados. Y que también le vamos a dotar su equipamiento, porque tenemos que, como seres humanos, hay que entenderlos que también arriesgan su vida. Y otro de los puntos, mayores elementos, las patrullas. No es posible que las patrullas trabajen 24 horas. Pues no, no van a aguantar. Entonces tenemos que, de alguna manera, de las cosas que he estado platicando, he estado viendo, la policía en bicicleta es muy cercana a la ciudadanía. Y ahí es en las colonias donde también podemos tener el acercamiento del policía y ser más humano. Y eso es de las cosas que yo quiero promover. Más policía en bicicleta. Y que son policías de cercanía, ¿no? De cercanía, de cercanía donde puedan platicar con la lama de casa, con el hijo, y que lo sientan que son parte de acá. No es justo que los policías se dediquen a cuidar a los funcionarios públicos o a los políticos. No estoy de acuerdo, no me cae en la cabeza. Porque a veces paso a Bugambillas y llego y resulta que estaba el montón de patrullas ahí cuidando al funcionario. No se vale, dije, y los demás. Incluso hay patrullas municipales cuidando lotes o terrenos. Y pues, ¿quién será el dueño del terreno para que el municipio esté cuidando ese terreno? Cuando hay muchas cosas que atender acá. En temas de servicios básicos, ¿qué es la razón de ser de un ayuntamiento, Jorge Leal? No tienes idea. La gente se queja y es lo importantísimo, es lo más importante lo que tiene que ver el ayuntamiento. Uno, hay colonias como Copalita que no tienen agua potable. No es posible, es el líquido vital. Vamos a trabajar lo más importante, buscar cada una de esas colonias a darles el agua potable. En Lomas de la Primavera, ¿cómo le batallan? Muchísimo. Allá hay un buen amigo, un buen líder, Crispín, que está trabajando y por eso lo invité al regidor, porque es su líder. Y quiero decirte que mi planilla está hecha por los regidores. Son puro líder de colonia o líder social y líder empresarial. No metí a ningún político. Ciudadanos todos. Ciudadanos todos. Nadie se ha dedicado a la política, pero saben trabajar en su colonia. Invité al de las Águilas, a Rino, invité a Margarita, de Paraísos del Coli, a Tere Castro, una señora trabajadora, guerrera. Son de las que, Chela, no se diga, Chela Padilla también, que trabaja muchísimo. Y bastante. Entonces, los servicios, ¿qué es lo importante? La gente se queja. No hay luminarias y la luminaria provoca delincuencia. Y aparte por los problemas legales y jurídicos que atraviesa actualmente la administración. Actualmente. Y es otra de las cosas. No es posible. ¿Por qué no hacer las cosas tan transparentes? En mi gobierno llegando va a ser cosas transparentes. No tenemos por qué jugarle al vivo. Acuérdense que la mentira tarde que temprano sale. Entonces, cosas transparentes. Que se meta a licitación y que se haga pública. Para que la ciudadanía sepa lo que está pasando. Luminarias. Agua potable. Calles y banquetas dignas. Sí es muy cierto que se está trabajando en la actual administración. Pero no en todas partes, ¿eh? Y nomás es la calle principal y las demás, nada. La zona de cabecera, por decirlo de alguna manera, sí está muy bien. Pero ya en las colonias periféricas, ahí no hay nada. Agua Blanca. Ahí tengo 28 años. Ahí está mi negocio y ahí, pues casi ahí vivo. Porque, pues ahí me la paso en mi oficina. 28. Nunca le han hecho nada a Agua Blanca. Nunca. No tenemos calles dignas ni banquetas dignas. No tenemos seguridad. Llegaron, nos asaltaron, nos pusieron la pistola en la cabeza. Llévate lo que quieras, pero no nos hagan nada. Entonces, tipo de riesgo que lo hemos vivido. ¿Cómo es posible que la tiendita o el de las verduras también lleguen y lo asalten? No se vale. En recolección de basura, seguramente también es una queja. Totalmente. Fíjate que sí se quejan, pero no tanto en la basura. Sí hay el servicio, pero tenemos que encontrar cómo podemos ser más eficientes en la recolección de basura. Una pregunta casi casi obligada para un candidato a la presidencia municipal de Zapopan. ¿Qué hacer con las villas panamericanas? Ah, muy importantísimo. Que se activen. Yo, de hecho, propuse y propongo que se haga ahí la academia de policía. Y que también ahí se haga el centro de oficios y también guarderías para madres solteras. Hay que hacerlo que funcione. Si hay que invertirle un poquito más, porque creo que el problema era el drenaje. Se le invierte, pero que funcione. No podemos tirar esto y tirar, ¿cuántos fueron? 300 millones o algo así. No se vale. No se vale. Es una obra que ya está ahí y hay propuestas de derribarle incluso, ¿no? Sí, hay propuestas de derribarle y yo no le apuesto a derribarlo. Yo le apuesto a que esto funcione y crear ahí los centros de oficio, de promover la articultura, el promover de que la madre soltera pueda estar segura que lleva a su hijo a una guardería ahí y que está la academia de policía y eso es lo que yo quiero que de alguna manera trabajen. Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge Leal, candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el partido Nueva Alianza. Muchas gracias por estar con nosotros. No, hombre, gracias. Encantado. Muchas gracias. Suerte en la contienda. Gracias. Bueno, continuamos. Se integran a la plataforma de educación UDG Virtual una nueva maestría sobre gobierno electrónico. El gobierno electrónico se alza como una herramienta para brindar eficacia a instituciones, rendir cuentas y combatir la corrupción. Por ello, es necesario que los profesionales se capaciten en esta materia para servir de manera eficaz a la sociedad. De esta forma surge en el sistema de UDG Virtual la maestría en gobierno electrónico, un programa educativo totalmente en línea que aporta habilidades y metodologías para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, dedicadas a la mejora de la gestión pública. El coordinador de la maestría, Ernesto Mena, señaló. El coordinador de la maestría busca una manera de poder apoyar en ese avance, en ese mejorar, no solamente los servicios públicos, sino también mejorar la transparencia y todos los retos que tiene una administración pública y también con un enfoque hacia la ciudadanía. Prácticamente cualquier licenciatura podría sumarse a esta maestría, ya que existen abogados interesados en el alcance jurídico de estos temas, médicos que administran servicios de salud e incluso biólogos al frente de zoológicos, por citar algunos ejemplos. La maestría está abierta para interesados de todo el país. Añadió que el gobierno digital tiene como objetivos combatir la corrupción, transparentar la gestión de gobierno y hacer más eficaz y eficiente todo su manejo interno y los servicios que proporciona a la sociedad. Jaime Alberto Tinoco, C7 Noticias. Y se busca con un proyecto cultural crear conciencia sobre discriminación y violencia en la zona metropolitana. Durante el mes de junio, el Laboratorio de Arte Variedades se convertirá en el escaparate de historias de discriminación, rechazo y violencia de las que han sido víctimas personas de grupos catalogados como minoritarios. La activista cultural Lorena Wolfer explicó que se trata de una intervención denominada historias propias, en la que se toman edificios para convertirlos en la voz de las personas que son calladas en muchas veces por la propia comunidad. Creo que Guadalajara es un escenario muy peculiar, y lo hablaba hace un momento. La intervención en Larva consta de cinco pendones y cinco carteles, donde se podrán leer los testimonios de integrantes de la comunidad LGBTQAI, adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Las frases, las historias de las personas, yo las transcribo tal cual las recibo, me parece fundamental que no haya ningún tipo de interpretación, traducción y mucho menos validación de las voces de las personas. Es decir, soy una defensora absoluta de que cada quien cuente su historia en los términos en que cada quien elija, y que cada quien elija qué partes de esa historia cuenta. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Anuncia Instituto Nacional Electoral la instalación de una casilla especial en la clínica 46 del IMSS. Los detalles luego de la parte. Noticias al momento. Noticias al momento. Se instalará una casilla especial del INE en la clínica 46 del Seguro Social. La clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara fue el espacio seleccionado por el Instituto Nacional Electoral para establecer una casilla especial el día del proceso electoral para que pacientes, sus familiares, personal médico y trabajadores puedan sufragar. Lo anterior forma parte del programa piloto que arrojará luz sobre las políticas de seguridad y sanidad de los hospitales y logística de la operación de casillas para su instalación. Se informó en la sesión ordinaria del Consejo Local del INE. En esta reunión, el vocal del Registro Federal de Electores, Rogelio Arturo Castillo, informó sobre el número de personas que olvidó recoger su credencial de elector. Resultaron que 3.672 personas no recogieron su credencial para votar por fotografía y ya habían pasado dos años de que hicieron su trámite. Por lo tanto, este número de ciudadanos va a tener que volver a hacer su trámite a partir del 2 de julio, una vez terminado el proceso electoral. Se informó que de las 16.105 observaciones que hicieron los partidos políticos a la lista nominal de electores, solo 23 casos fueron procedentes, los cuales ya fueron dados de baja. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y piden a empresarios jaliscienses confiar en las propuestas de Andrés Manuel López Obrador. Empresarios locales y simpatizantes del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, coincidieron en Guadalajara con el coordinador del proyecto de Nación y Enlace Empresarial, Alfonso Romo Garza. Con un discurso que buscó infundir confianza, planteó la necesidad de rebalancear el presupuesto federal para impulsar el desarrollo de infraestructura en diferentes puntos del país. Estamos viendo prioridades, por eso es que no estamos en contra del aeropuerto de la Ciudad de México, Portales. El gasto corriente, el gasto total ha subido en México del 19% del PIB al 27, 10 puntos. Trae lo valor presente y es una locura de dinero. El 85% del gasto es corriente, solamente el 15% en inversión pública. Del 15% de inversión pública al 80% está en dos proyectos, el aeropuerto y el tren. Y esto es la república abandonado. Entonces el aeropuerto es, ya lo dijimos, concesión, vamos a estudiar cómo, pero tenemos que repartir el presupuesto en infraestructura. Cabe resaltar que ningún dirigente de las cúpulas empresariales estuvo presente en este evento. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Mejorar el transporte público en la zona norte de Zapopan es propuesta de Carlos Lomeli. Los habitantes de Tezistán contarán con una línea BRT que se conectará desde la línea 3 del tren ligero. Prometió el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia al gobierno de Jalisco, Carlos Lomeli, durante la asamblea informativa realizada en esta comunidad. En su mensaje, Carlos Lomeli también presentó una radiografía de los problemas que consideró aquejan a la entidad y a México. En Jalisco no hay más que de dos, continuar con la corrupción, con la impunidad, con el saqueo, con el olvido y el rezago, la falta de oportunidad para nuestros jóvenes, para nuestros adultos mayores, para el campo y para nuestros ríos, o iniciar el rescate de nación desde abajo. Carlos Lomeli destacó los ahorros que hará en el gobierno, la donación de su sueldo como gobernador y el que transformará a Casa Jalisco en un centro de atención de niñas, niños y mujeres que han sufrido violencia. C7 Noticias. Y medidas urgentes contra la inseguridad, es lo que propone el candidato al gobierno de Jalisco, Salvador Cosío. El candidato a la gubernatura de Jalisco por el Partido Verde Ecologista de México, Salvador Cosío Gaona, exige a las autoridades estatales y federales que no evadan la problemática de inseguridad en la que vive Jalisco. Pide que se tomen cartas en el asunto y se implementen medidas urgentes. Es indispensable que esto se resuelva y es indispensable que esto se haga ya, no hasta después de la elección. No puede esperar más muertos como ayer, más situación crítica. Lamentó que la estrategia de prevención, procuración e impartición de justicia sea un tema fallido en la entidad. Tenemos pendiente la reversa de la reforma inadecuada que se realizó hace casi seis años cuando se funcionó inadecuadamente la Secretaría de Seguridad Pública con la antigua Procuraduría General de Justicia que propició ese galimatías que no ha funcionado y que no ha funcionado, el cual fue un crítico acérrimo en varios foros y artículos y que el gobernador nos dio la razón al enviar al Congreso la reversa de la reforma, pero está atorada. Furgió a las autoridades estatales a darle salida al nombramiento del fiscal autónomo. No podemos seguir así, como tampoco se puede seguir deteniendo el nombramiento del fiscal autónomo y como tampoco se puede seguir deteniendo los cambios en las partidas presupuestales para fortalecer las instancias creadas, pero que están creadas de papel, de membrete para cumplir con las estadísticas de que existe una fiscalía anticorrupción que tiene cinco integrantes. C7 Noticias Ampliar la cobertura en bachillerato ofrece Miguel Castro Reynoso 220 millones de pesos para la construcción de preparatorias en todo el estado es la meta del candidato a la gubernatura de Jalisco por el PRI Miguel Castro Reynoso quien señaló que de ganar las próximas elecciones su administración mantendrá trabajo permanente en la educación con el fin de bajar los niveles de deserción, principalmente de los jóvenes que terminan la secundaria. El objetivo fundamental es que la mayor cantidad de jóvenes en Jalisco puedan continuar con sus estudios es muy importante que el 9.8 promedio de años de escolaridad que hoy un jalisciense tiene puede elevarse tres años más. Miguel Castro dijo que su propuesta es fomentar la corresponsabilidad de los padres en la educación de sus hijos así como la profesionalización y capacitación de los maestros el candidato firmó el compromiso por la educación en Jalisco con el cual asume el reto de la transformación educativa de la entidad en caso de ganar las próximas elecciones. C7 Noticias Y el candidato del PAL Miguel Ángel Martínez se reunió con el sector empresarial del estado. Consolidar el mercado de exportación de Jalisco es una de las propuestas del candidato a la gubernatura de Jalisco del Partido Acción Nacional Miguel Ángel Martínez Espinosa así lo anunció durante un encuentro que estuvo con los presidentes de las diferentes cámaras empresariales en la entidad. Me parece que esa ruta hay que consolidarla hay elementos que hay que recuperar de promoción conjunta Minerva Fashion paso de apoyo del gobierno del estado para la presencia de los productos de Jalisco en el exterior, en foros, exposiciones, ferias que permitan que consoliden el mercado de exportación de estos productos. Agregó que para impulsar la economía de un estado no hay nada mejor que trabajar de la mano tanto el sector público y el gobierno. Porque es la fórmula que ha resultado ser eficaz para todos crecen los sectores industriales, se diversifican, se transforman pasan de ser manufactureros a innovación y diseño ya hace que paguen mejor, focaliza más al sector educativo garantiza más empleabilidad de los jóvenes cuando van egresando de las instituciones de formación ya sea técnica o de nivel superior es, digamos, cumple desde todas las perspectivas los beneficios que se esperan. Agregó que de ganar las elecciones del próximo 1 de julio instalará laboratorios de análisis de prendas textiles y le apostará al desarrollo del Centro de Innovación y Diseño. Carlos Luévanos, C7 Noticias. Mejorar servicios de salud en el corredor industrial de El Salto es propuesta de Enrique Alfaro. La construcción de un hospital regional que permita a la gente tener acceso a una atención de calidad fue el compromiso que realizó el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro en su visita y reunión con habitantes de El Salto. No va a volver a haber en este municipio una persona que terminó, se ha atendido y desde ahorita dejo mi compromiso no vamos a arreglar un centro de salud mi compromiso es que vamos a hacer un hospital regional aquí en el municipio de El Salto. En su visita a la Huizachera Enrique Alfaro aseguró que trabajará en coordinación con Ricardo Santillán, candidato a la presidencia municipal para que no vuelva a haber calles de tierra ni colonias sin servicio de agua potable y con Clemente Castañeda, candidato a senador para que Jalisco reciba los recursos necesarios para completar esta misión. C7 Noticias. En tanto, el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara Eduardo Almaguer habló sobre sus estrategias para garantizar apoyos a adultos mayores. Durante un encuentro con adultos mayores el candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara Eduardo Almaguer se comprometió a apoyarlos para que se garanticen sus derechos ya que se encuentran en algunos casos en el olvido hasta por sus propios familiares. Muchas veces se quedan abandonadas y abandonados en sus casas muchas veces no tienen la posibilidad de tener ya un familiar o tener la posibilidad de salir de su casa ya no sólo para convivir, sino inclusive para la atención médica. En Guadalajara estamos viviendo una realidad de exclusión con una ciudad que no les permite a ustedes disfrutarla con un transporte público que no se detiene para subirlos al camión. Dijo que se implementarán estrategias para brindarles atención y de llegar a la presidencia municipal de Guadalajara será un gobierno generador de oportunidades para los adultos mayores. A destinar el recurso necesario para generar estímulos a todas aquellas líneas del transporte público que atiendan con respeto y dignidad y de manera preferente a los adultos mayores para que nunca más ninguna y ninguno de ustedes los dejen en la esquina esperando el camión. El transporte tendrá que atenderlos y respetarlos porque su presidente y su gobierno municipal aportará estímulos para que los atiendan de manera preferente. María de Jesús Quesada, C7 Noticias. Y en Zapopan, Pablo Lemus propone un mayor impulso a los emprendedores. Frente a cientos de microempresarios, el candidato a presidente municipal de Zapopan del Partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, reiteró que su trabajo en una segunda etapa llevará al municipio a liderar el panorama nacional. Creo que uno de los graves problemas que enfrentamos en nuestro país es que cada tres años se recomponen todas las políticas públicas. Mi interés es construir este proyecto de largo plazo para el municipio, porque de ir por el mismo camino vamos a llevar a Zapopan a ser el municipio número uno a nivel nacional en desarrollo humano. Señaló que para el próximo trienio se apuesta en continuar con el impulso dado a las iniciativas de los emprendedores, especialmente los orientados a la innovación y el desarrollo tecnológico. También dijo liberar recursos para consolidar el tejido social de los zapopanos. Vamos por 30 unidades deportivas más, por otro centro cultural como el de la Consti, pero ahora en la zona sur del municipio. Proponemos la rehabilitación de otras 100 escuelas para la siguiente administración y la rehabilitación de pequeños centros culturales 6 que están hoy en completo abandono. Eduardo Dalisteo, Chávez, C7 Noticias. Y descentralizar los servicios públicos municipales es lo que promete el candidato Salvador Zamora en Tlajomulco. Una ciudad funcional y equitativa con la dotación de servicios públicos de calidad requiere una inversión de 2.100 millones de pesos, aseveró el candidato del partido Movimiento Ciudadano a presidir Tlajomulco, Salvador Zamora. Al presentar su propuesta en la prestación de servicios públicos, unidades médicas y espacios deportivos, bajo el lema Lo nuestro será darte lo mejor, el candidato dijo que pondrá orden en los fraccionamientos que aún no se han entregado a la comuna. Se restablezcan los servicios que en este momento están colapsados en prácticamente todos los fraccionamientos que no han sido entregados al municipio. Además del cobro de las fianzas, vamos a ser contundentes en el cobro de las fianzas a los desarrolladores que no han cumplido con la entrega de los desarrollos. Monitoreo de atención de solicitudes de servicios, la descentralización de los servicios con la construcción de edificios administrativos municipales, construir una unidad de servicios médicos municipales en el corredor López Mateos, ampliar las unidades en las carreteras Chapales o Navalles, compra de motocicletas para paramédicos y ambulancias, ampliar la unidad de protección civil de Rancho Alegre, gestionar ante el gobierno estatal la iluminación del circuito Metropolitano Sur, renovación de luminarias, construir un mercado municipal en la zona Valles, así como cuatro cementerios en distintos puntos y digitalizar a propietarios de cada gaveta y duplicar el número de trabajadores del área de mejoramiento urbano son propuestas del candidato de Mesista, que también considera la construcción de un rastro con planta de tratamiento de aguas residuales. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Aumenta la atención a adultos mayores en los hospitales civiles los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. Noticias al momento. Bueno, inauguran autoridades estatales una nueva unidad de quimioterapia ambulatoria en los hospitales civiles. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, encabezó la inauguración de la unidad de quimioterapia ambulatoria de alta especialidad, señora Estela Vega de Álvarez, con el que se dará beneficio a más de 23 mil pacientes. El día de hoy que estamos inaugurando esta unidad de quimioterapia ambulatoria que traerá beneficio a 4 mil 600 personas directamente y a más de 18 mil 400 personas indirectamente. Esta es una prueba de lo que mucho podemos avanzar para resolver los problemas de todos, trabajando todos juntos. Aquí se están reuniendo los esfuerzos del gobierno del estado, de la Universidad de Guadalajara, de nuestros hospitales civiles y por supuesto de la iniciativa privada. Con la unidad de quimioterapia se podrá además de atender a los enfermos de cáncer, dar capacitación al personal médico e impulsar la investigación. Tiene 21 camas para aplicación de quimioterapias, sala de choque, área de manejo de mezclas y consultorio. Se ubica a un costado del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. En Jalisco el cáncer es la tercera causa de muerte entre los jaliscienses. Provoca el 12% del total de muertes reportadas. Y es una enfermedad a la que en general y como sociedad prestamos poca atención. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Ahí mismo en los hospitales civiles se reporta un incremento de 10% en servicios de salud para adultos mayores. Durante el último año el número de consultas médicas enfocadas a adultos mayores en los hospitales civiles de Guadalajara incrementó 10%, informó el titular de los hospitales civiles Héctor Raúl Pérez Gómez. Indicó que las principales atenciones médicas son por diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y úlceras por decúbito. Se han incrementado progresivamente, yo diría que año con año un 10% de incremento en el número de consultas. El año 2017 tuvimos cerca de 4.000 consultas a adultos mayores solo en el servicio de geriatría. Hay que recordar que muchos otros servicios también atienden a adultos mayores, por ejemplo, cardiología. Agregó que de cada 100 pacientes de la tercera edad, 23 sacuden al nosocomio debido a fracturas derivadas de caídas. Aproximadamente el 23% de los ingresos hospitalarios de personas mayores de 60 años casi en todos los hospitales en el mundo. El caso del Hospital Civil de Guadalajara no es la excepción, es de personas que han sufrido alguna caída y que se fracturan. Adultos mayores en estas... 23% El médico acudió a la inauguración del XXIII Simposio Internacional de Geriatría y Gerontología Fray Antonio Alcalde. En esta ocasión, el eje central de las ponencias van enfocadas a la movilidad, prevención e higiene en el anciano. El congreso se realiza en un hotel de la colonia Rincón del Bosque, en Guadalajara y concluye el sábado 2 de junio. Carlos Luévanos, C7 Noticias. En información de deportes, fue presentado el ex pelotero Roberto Castellón como nuevo vicepresidente deportivo de Charros de Jalisco. La directiva de los Charros de Jalisco dio a conocer la incorporación del histórico ex pelotero y mánager Roberto Castellón, quien fungirá como el nuevo vicepresidente deportivo tras la salida de Edgar González, quien en febrero pasado fue contratado como mánager de ligas menores en los Yankees de Nueva York. Informó el presidente del Consejo de Administración del Club Charros de Jalisco, Salvador Quirarte Villaseñor. Charros, para esta temporada tenemos muy claro las contrataciones que tenemos que hacer. Hoy por el nuevo número o por la nueva cantidad de extranjeros que vamos a tener en la primera vuelta. Entonces, todo el trabajo estratégico con estos dos jóvenes que aquí nos están apoyando, tanto Ray como Robert, vamos a lograr el buscado campeonato. Roberto Castellón Yuen, quien tiene puesto los colores de Charros de Jalisco desde su debut como beisbolista profesional, ahora tiene el compromiso de llevar a la novena jalisciense a la trascendencia dentro de la pelota mexicana. Para lograrlo, expresó, realizará cambios. Queremos un equipo rápido, queremos un equipo que sea un buen espectáculo, pero lo más importante y yo creo que ustedes, los medios, han seguido muy de cerca la vida de lo que ha sido Charros de Jalisco por los últimos cuatro años aquí y que no se les olvide que este equipo vino de Guasave, incluyendo los años que estuvo en Guasave este equipo y los cuatro que ha tenido aquí en Guadalajara. Yo estoy totalmente consciente que el problema de este equipo ha sido el picheo. Dijo que con su experiencia aportará a Charros para más éxitos. María de Jesús Quesada hace 7 noticias. Tenemos más de la información deportiva. Deportes. Todo listo en el trióvalo internacional de Cajititlán para que se celebre la cuarta fecha puntuable de la NASCAR México en donde se espera la participación de autos de la máxima categoría, la B8, la de los B6, la Trox y la local, Fórmula 1800. Este evento que es apoyado por el municipio de Tlajumulco de Zúñiga, además de fomentar el deporte, es un buen pretexto para la convivencia familiar, expresó el representante del ayuntamiento, Francisco Burguete. Estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte para que la gente que asista a este evento tenga la seguridad, la posibilidad de disfrutar como se debe y en familia este evento de tal relevancia. Esta será la primera fecha de las dos que componen el serial que tendrá como sede el circuito jalisciense. En la carrera habrá representantes locales. Uno de ellos es el tapatío Salvador de Alba quien corre en la categoría B8 y quien llega con buenos resultados. Venimos muy motivados de la carrera, dos pols que llevamos en estas tres carreras. Bueno, el año pasado también logramos una pol aquí en Guadalajara, veníamos liderando una parte de la carrera. Después tuvimos una ponchadura de una llanta que nos rezagó un poco. La actividad inicia el día sábado 9 de junio con las prácticas y calificación para el domingo 10. Se tendrá la competencia de las cuatro categorías en las que participarán hasta 20 autos por cada una. Los boletos estarán a la venta en taquillas del autódromo el día del evento y no se permitirá el acceso con alimentos y bebidas. Llegó a su tercera edición el torneo T21 Football Down Guadalajara 2018 que este año reunirá a nueve equipos nacionales y ocho locales. Fernando Ortega Ramos, director general del Comú de Guadalajara, aseguró que torneos como el T21 llegaron para quedarse pues será uno de los legados más importantes de la actual gestión municipal ya que cumple con una de las demandas de la ciudadanía, la inclusión en el deporte. El T21 Football Down llegó para quedarse a Guadalajara, creo que así será uno de los legados más importantes de esta gestión, creo que esta alianza insisto con el Concordica 21 será determinante y será una plataforma para poder seguir construyendo proyectos de deporte adaptado en un futuro que nuestra sociedad demanda y que de verdad nos dan grandes ejemplos y lecciones de vida. Serán 99 jugadores quienes conformarán los nueve equipos nacionales provenientes de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Nayarit, Quintana Roo, Veracruz y Jalisco, escuadras que se batirán a fondo para conseguir el título y en un torneo alterno participarán siete locales y un invitado del Estado de México. Los juegos se realizarán del 7 al 10 de junio en el estacionamiento de la Gran Plaza. La modalidad del torneo es de fútbol 5 y aunque se cita equipos de la rama varonil, cualquier selección estatal podrá ser completada con mujeres. La edad mínima de participación de cada jugador es de 15 años. Con esta aprobación llegamos al final en este jueves. Muchas gracias, muy buenas tardes. Noticias al momento.